el maestro vals, vals, técnica, técnica, vals, lentes porque sí este vídeo es breve, si vas a mirar este vídeo y lo estás mirando y si vas a mirar es porque lo estás mirando, producción, buenas noches mirá la anterior, porque este es como consecuencia del otro, del que grabé anteriormente, a saber que puse acá como confunden a la gente, después te invité a que miraras el área que es el diamanina es a raíz del do de pecho, que bueno, en fin, mirate el otro estás mirando este vídeo, mirá la anterior, así este tiene, es del do de pecho que dicen que no es do de pecho, que un maestro le dijo que era do cabeza etc, 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 do de pecho, ya lo expliqué, no lo voy a hablar todo de nuevo es con la voz de uno, señores, de uno, entonces, ¿están mirando este vídeo? anda a mirar el otro para que entiendas ese es el do de pecho, frío como está vals te lo hace punto final ahí lo tenés hecho con mi voz, genuina subo, 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 subo y bajo, 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 bajo ¿entendés? y esto es el do no pretendo que ahora sea el mejor do porque vengo de la calle estoy en otra hora pero ahí lo tenés te hice 18 do de pecho que es de cabeza porque resuena en la cabeza vals, técnica, técnica vals, frío lentes porque sí y te hace todos estos do cinco do de pecho que resuenan en la cabeza pero son do de pecho combos de pecho resuenan en la cabeza voz mixta pareces como una bailarina flamenca ¿entendés que viva España? ¿entendés? más claro echarle agua ¿viste este vídeo? mirá el anterior para que todo se acomode te dejo que descanses vals, técnica, técnica vals, lentes porque sí Pelkins prepárame la cama